Bueno, esto que está acá, aquí están las personas dispuestas ya a ir hacia el litoral central Estos son los autobuses que están acá dispuestos para las personas que van o desean ir al litoral central Muchas personas acá tienen el autobús que quieren ir a la playa este domingo 21 de noviembre